Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a hacer un plato muy sencillo que está delicioso y muy típico de nuestra zona, que son las gulas. Así que nos vamos a poner el delantal y vamos a por ellas. Vamos a comenzar con unos ajitos que pelaremos y trocearemos en láminas. Simplemente lo que sería laminarlas. Las laminaremos. Mirad, más o menos, ¿vale? Ni muy gorditas ni muy finas, aunque eso siempre va a ir un poquito al gusto. Las cantidades también van a ir al gusto, pero por daros una idea, a nosotros nos gusta bastante el ajo, he echado tres cuartos de cabeza de ajo, hay veces que he hecho hasta la cabeza entera, y voy a hacer 200 gramos de gulas. Bueno, luego vamos a utilizar guindilla. La podéis echar entera, si no queréis que os pique demasiado, una, o pues echar más. Yo, nosotros las troceamos para que coja más el saborcito de la guindillita, de la cayena. Y por supuesto, no nos puede faltar en el plato, porque si no, ya no nos sale igual. Y con pepitas y todo, aunque nos pique un poquito más, si queréis que os pique menos, pero queréis mantener el sabor de la guindilla, quitar las pepitas y os picará un poquito menos. O, como os he dicho antes, ponerla enterita. Ahora pondremos una sartén con un chorrito de aceite y vamos a calentarlo. Cuando tengamos el aceite caliente, vamos a agregar nuestros ajitos. Yo he hecho muy poquito aceite y lo que hago es ir levantando la sartén para no poner tanto aceite. Prefiero echarle después, si me hace más falta, cuando haga las gulas, pero no le echo tanto para que no se me salgan con demasiado aceite, porque entonces también le quita la gracia. Cuando ya lo tenemos caliente, echamos los ajitos y ahora le bajaré un poquito el fuego para no quemarlos. Aunque los suelo poner a una media alta, ¿vale? Para que se nos vayan cocinando y dorándose. Como veis, lo que hago es inclinarla y claro, hay veces que no coge contacto el aceite dependiendo de las sartenes. Entonces, vuelvo a ponerla así para que coja calor la sartén y el aceite y para que se me dore todo por igual, cada ratín lo voy poniendo así. Si no tenéis problema, pues estupendo, lo podéis hacer así mismo. Lo llevan medio minutillo más o menos, es cuando he hecho ya la cayena, porque también, para que no se me queme tampoco la cayena. Y vamos ahí, que se nos vaya dorando. Cuando nuestro ajito ya comienza a tener un color doradito, le añadiremos las gulas. Yo las deshago porque vienen demasiado apelmazadas y si no las deshaces un poquito fuera de la sartén, se cuesta un poquito quitar ese pegote que tiene. He bajado un poquito el fuego ahora y de lo que se trata es de irle dando vueltillas. Salaremos al gusto. Yo salo un poquito ahora y después pruebo por si necesito más sal cuando está ya casi terminada. ¿Cómo vamos a saber que nuestras gulas están ya hechas? Porque nos van a cambiar de color. De un color blanco blanco que tienen, las vamos a poner como un poquito más oscuritas. Lo vais a notar enseguida. ¿Vale? Y cuesta pues un poquitico, pero nada. Enseguida está hecho. Bueno, en un par de minutillos esto lo tenéis ya hechito. Eso sí, una cosa os tengo que avisar. No hagáis demasiado el ajo porque si os gusta muy muy tostado pues vale, ¿no? Pero si no tener en cuenta que el ajo cuando se tuesta en exceso amarga. Y mientras estáis haciendo esto se os va a seguir cocinando. A nosotros nos gusta bastante tostado, pero en esta ocasión pues lo hemos dejado, pues eso, un puntito intermedio que sería el correcto. Y aquí tenemos ya nuestro platito de gulas. Esto está espectacular. Aquí parece que hay poco, pero para dos, de sobra. Sencillas, son muy fáciles de hacer, rápidas y están buenísimas. Por lo menos a nosotros nos encantan. Espero que os haya gustado la receta y por supuesto veros en el próximo vídeo. Un besito, nos vemos. ¡Chao!